La pluma con criterio City Group ha puesto en venta sus activos del Banco Nacional de México, conocido como Banamex. Entre ellos se encuentra el acervo y los proyectos de la Fundación Fomento Cultural Banamex, entre cuyos objetivos está la investigación histórico-cultural, proyectos y programas, el rescate y conservación del patrimonio histórico, arquitectónico, documental y artístico y además un apoyo muy importante a la producción artesanal como lo es el Programa de Apoyo al Arte Popular. Hablamos de un acervo que supera en cantidad los 4.000 lienzos, 90% de los cuales son de pintores mexicanos de los más altos nombres. Varios edificios de alto renombre también de la época virreinal, un sello editorial elegante y especializado y una inversión activa en proyectos de más de 40 millones de pesos, al menos en las cifras que se otorgaron en 2020. Respecto al acervo pictográfico, hay quienes afirman que es la colección privada más importante del país, como lo hizo la investigadora Angélica Velázquez Guadarrama, actualmente directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. La oferta de City Group es que todo lo perteneciente a Banamex se venderá de manera conjunta, es decir, que el acervo del fomento cultural Banamex no se vende por separado. Más allá de los temas estrictamente políticos, financieros y electorales, es una incógnita crucial para muchos artistas, artesanos, proyectos, trabajadores y para el acervo mismo saber cuáles serán las manos de ese mejor postor que compre a Banamex. La iniciativa privada siempre ha estado cerca del arte. En el mundo bastan citarse los apellidos Guggenheim y Rockefeller. En México, además del Fondo Cultural Banamex, está el de la competencia BBVA Bancomer. También resalta la Fundación Jumex Arte Contemporáneo, que tiene un proyecto muy cimentado y muy específico. La cultura y el arte siempre son productivos y de mucho más valor del que nos han hecho creer. Más allá de la cultura, para Criterio Noticias, Ever Quijano.